Yo soy la madre de Oliver, que me llamo querida Parejo Torres, tengo 60 años y estoy trabajando y luchando por él. A los primeros no quería venir, ¿eh? Y así, y así. El Sergio, yo decía un día, Sergio, que me vienes, ¿o qué voy a hablar? Porque decía, ahora no me llamo aquí porque no me encuentro aquí. Digo, ve a otro Sergio y se me ha quedado hecha. Y se os dije, es decir, es una actividad técnica. Cuando menos te doy cuenta, que le da hasta aquí. Y es verdad. No, pero aquí tiene amigos, ¿entiendes? Pero estoy muy contento. Me ha todo sentido. Pues la actividad, claro, sí. Y yo pensé a lo que es. Entro aquí, sí. Aquí, pues, ya hay gente, mucha gente, todo. Gimnasio, dedos. Mirando, mirando, mirando todo. No, 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 no. ¿A dónde? Desde la que limpia hasta la... Todo, todo, es que no ha pasado. Es que no ha pasado. Bueno. Que no es porque estáis tele, es que yo siempre digo eso, no ha pasado. Claro, verdad. Son dos personas muy buenas. Buenas, buenas. Buenas, buenas. Sí, que es verdad. Me estás queriendo. Lo que pasa es que en vez de ir para mazzi, hay de pasar. Claro, eso. Pero por camdul. Por camdul. Casi. Me ha ayudado mucho. ¿Quién? Por la mazzi. Pero digo, ¿para qué va a cajao en vez de mejor? No sé nada. No entiendo. Porque es un poquito más durillo, ¿no? Sí, no. Es un poco de la vida. Es que? Es un poco de la vida. Yo lo digo así. O porque tienes bajado la moral, entonces caes bajo, bajo. Bajo, bajo, bajo. Pues digo, tú de mi momento no. Pero tienes que tener un par de narices fríes, si yo hay que pararte. Con más gorda que tienes. Y a partir de ir viendo las tornitas. Por eso tienes que tener la mentalidad. Claro. Desde que yo no muera, va a un, va a un, con una rechicidad. Si tú no luchas por ti, nadie va a poder luchar. Porque te pueden dar mucha recuperación, muchas cosas, muchas pastillas. Pero como tú no pongas de tu voluntad, te falas de la calle. Pero bien. Bien. Estamos bien. Bueno, tu voluntad también. Hay días que estamos bien, yo todavía te ponen a la puerta y te llevas. Después tenemos el lunes, miércoles y viernes, una chica de la que es donde nos luchan. Y después el martes, el juego, la regalamos nosotros. No, 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 no. No, 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 no. Empezamos la reglaña de la hora. ¿Dumbre el 16? ¿Dumbre el 16? ¿Dumbre el 16? Sí. Y te damos la hora. Eso sí trabaja una subida. Y empezaría a poder, a mi vida. Para acá, ocupado, en la hora. Y todo el mío, y todo el paleta. Y todo eso. Cuando he emitido el derrame, ¿sabes cuándo quieras más actuar de calle? Me ha pasado. Me ha pasado. Porque tenía que subir el plato al piso. Ahora lo que estaba haciendo, no tiene ni ascensualidad. Y tiene las manos en los cables. Sí. No, no, no. Yo no lo he dado. No, no lo he dado. Yo no lo he dado. No lo he dado. Pues bueno. Me trabajamos siempre así. Yo no me a fumar, ni el cerebro. La vela. No me a fumar. No me a fumar, ma fumar. Me a empezare a creer de la cabeza. Sí. Y me va a decir que te doy mi cabeza. Si, no, si me ha salido. Y eso que llevan al coche, pues aquí se llevo un menú, menú. Me lo jodimos poniendo a mi hijo pequeño. Bueno, llegaron a la hora, pero tú lo que traes, porque ya ha estado hermoso. Estaba llamando en un comando, tío. Hombre, fue embarcado de intimidad. Y ya se lo subieron, y ya lo tomaron. De otro lugar. Listo. Le he levantado otra perna, eh. Si está bien lo que voy a mirar. En comando, sí. No son loswortes a la puerta. Chavo, yo trabajo en el taulín, y entonces algunas pescas cosas que sale mal, ¿no? Pero cuando tengo imágenes, ¿no? Yo pensaba que el de taulín se caía encima. Yo estuve todo el día primitivo por. Un e-mail también tenía una pastilla. Porque yo no quería pastilla, pero cuando yo habla noche tie'dos al coche venganme y tengan todos los procesos. Estuve encontrada pastilla a sacchólis, qué par. Y a cada día que iba era diferente. Si no tenía una cosa, tenía otra. Y yo la barba me lo aconsejaron en el caudillo. Su psiquiatra, que estaba con la obra, su psiquiatra, el corona. Entonces me podía decir que era algo. Le digo, necesitar una actividad. Mi casa quedaba cerrada. Entonces le pasó con eso que entra allí en el caudillo. Entonces yo dije que yo quería ponerlo en algo, porque con su motería es, no meterlo en una residencia en un horno. Me quería ponerlo en la banca, esas cosas. Y entonces nos aconsejaron a mí. Era más para mí esto. Y para mi hijo es una pasada. Pero en general, con todo el mundo. Hasta con la que está ahí, bueno, nada, nada, no sé. Es que para vos. No. 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 No.